¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenos días, querido público de Alavera Cruz, anda hoy como cada mañana con mucha actitud y con el entusiasmo que nos caracteriza. Nos vamos a saludar, compañeros. ¿Qué tal? Claro que sí. De otras maneras. Me encanta la idea, Maru. A ver, ¿qué propones? Yo te saludo con mucho respeto porque eres una maestra, también a nuestro productor, a todo el staff, con mucho respeto a todos mis amigos y a Nacho, que ya le tengo mucha confianza. A ver, amigo, ¿qué te parece si nos saludamos de pie? Perfecto. Me encanta la idea. ¿Qué propones de saludos esta mañana? A mí me gusta más el saludo estilo oriental, mi querido Maru. Algo así, una reverencia, por supuesto, reconociendo tu trayectoria, como lo dice Iván. Y a toda la gente esta vallana que se la están pasando maravillosa. O simplemente así, ¿no? Oiga, lo importante es reconocer, por supuesto, que nos da gusto estar con alguien, que nos da gusto iniciar el día y saludar a un buen amigo. Eso es lo más importante. Oiga, y hasta entre amigos lo hacemos como capitán, ¿no? Claro. También me gusta, ¿eh? Amor y paz también. Amor y paz, ¿qué tal? Claro. En fin, hay quien lo hace estilo Bruce Wayne, Batman, me gusta ese, Amor. Aquí. Iván. También, me encanta. Iván. Una sugerencia más, a ver, ¿qué se te ocurre? Durante el programa vamos a ir dando algunas sugerencias para que nuestro público también vaya haciendo estas actividades y obviamente todo es para podernos cuidar entre todos. Muy bien. Bueno, pues la invitación es para que se quede con nosotros. Durante los próximos minutos hemos preparado de verdad un programa con mucho contenido y también lo invitamos a que nos mantengamos en contacto y en comunicación a través de nuestras redes sociales en Facebook a la Veracruzana y en Twitter a la Veracruzana. Oiga, yo le quiero compartir algo verdaderamente especial esta mañana que tiene que ver con el amor. Y yo creo y pienso, lo leí por ahí al levantarme, que pues el amor es la medicina que nos va a ayudar a tolerar cualquier contingencia, así que regale abrazos, abrace mucho, por supuesto, dígale a la gente que la quiere y acerque a sus seres queridos. Y una manera de estar cerca y en contacto con usted, pues son nuestras vías telefónicas, por supuesto, que es el 842-3500. Llámenos, díganos cómo está su itinerario para esta mañana. Por favor, sugiérannos el desayuno, porque luego se nos acaban las recetas aquí en la Veracruzana. O mándenos un mensajito al 2282-1870-47, que con mucho gusto lo vamos a leer aquí, ¿o no, Iván? Claro que sí, nosotros ya estamos listos para obviamente hacer llegar todo este contenido a través del 26.1 de señal abierta, 126 de cable y 26 de total play. Así que no hay ningún pretexto para que nos siga la transmisión completa de la Veracruzana, también en periscop.tv, diagonal a la Veracruzana. En esta ocasión nos dará muchísimo gusto recibir a quienes forman parte de una organización de mujeres empresarias y nos referimos a Amexme. En esta ocasión, bueno, pues tres de sus elementos estarán con nosotros platicando de sus actividades y por qué tienen esta representación aquí en la capital veracruzana. También estaremos hablando de Aikido, de qué se trata esta disciplina, cómo la podemos practicar, pues también los pormenores, más adelante en este su programa favorito. Me encanta. Tengo otro tema que muchachos les puede gustar bastante y en Casita pongan mucha atención a todas aquellas familias, por supuesto, que se integra también por pequeñines, por niños. ¿Qué tanto nos preocupamos por su salud emocional? Por supuesto, nosotros de alguna manera siempre hacemos hincapié en que tienen que comer bien, en que tienen que hacer ejercicio, en que eso tiene que ser parte fundamental de su desarrollo, pero ¿son emocionalmente completos cuando crecen? Estará con nosotros la psicóloga Claudia Solano para hablarnos del tema y pues nos va a sugerir algunas herramientas eficaces para ayudarlos a su salud emocional. Y hablaremos también de la cirugía estética que se ha vuelto tan popular recientemente, en qué consiste y nos enteraremos también que es piedra angular de la medicina originalmente. Para hablarnos del tema está Félix Alberto Guevara ya con nosotros, listo, cirujano, por cierto. Claro, y la literatura siempre ha tenido un espacio muy importante aquí a la veracruzana y esta mañana nos encanta poder presentar el libro El Tiempo Cosmos Previo a Occidente. Este es un trabajo de Pedro José Bravo Martínez y nos va a venir a hablar de esta importante pieza que obviamente ya tiene mucho tiempo, que le costó estudios y poder presentarla esta mañana, así que vamos a conocer los detalles muy a la veracruzana. También vamos a tener música con el saxofonista Erick Salazar que nos va a llenar de alegría el estudio porque nos encantó la vez pasada que lo tuvimos, así que la gente lo quiere seguir escuchando. Muy bien, yo sé que están listos para recibir con mucha energía y con mucho amor la frase que les proponemos cada mañana. La de hoy está corta, concisa, precisa y con mucho mensaje. Vamos a verla a continuación en pantalla. Producción dice así, fácil, si puedes soñarlo, ¿qué crees, Iván? Lo puedes lograr. Lo puedes lograr. Si lo puedes soñar, quiere decir que lo puedes hacer, que lo puedes alcanzar, que lo puedes lograr. Así de sencilla, amiga. Esta frase nos la mandaron a través de redes sociales. Recuerden que las pueden, obviamente, enviar en nuestro Facebook, a la veracruzana, Twitter, arroba la veracruzana, y en Instagram, cómo te ve más veracruz. Esta frase es muy sencilla, pero concreta. También dicen que hay que soñar con los ojos bien despiertos, ¿no? No estarnos ahí en la cama, acostados, diciendo, yo quiero este trabajo, yo quiero tener un buen cuerpo, yo quiero... no, pues hay que pararse, hacer ejercicio, buscar oportunidades, así que... Soñar va de la mano, soñar va de la mano de tomar acción, de iniciar proyectos, por supuesto, también de concluir ciclos. En fin, es un concepto tan profundo, pero esta mañana nosotros vamos a soñar con el saxofón de Eric Salazar, mi querida Amaro, sé que te gusta el saxofón, ¿eh? Me encanta, la verdad, esta interpretación que nos trae Eric Salazar. ¿Y qué les parece si los dejamos primeramente con esta pieza? Perfecto. Bravo. 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 Flores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! La preocupación por medir el tiempo, por su transcurso, por saber qué es lo que va a pasar, tiene muchos años. En Occidente empieza en las culturas mesopotámicas, concretamente en los sumerios, ahí por el año menos 2.800 a 3.000 años antes de Cristo, es lo que está planteado. Y aquí es fundamentalmente el antecedente prístimo, es la cultura olmeca, seguramente es la que proporcionó más elementos para la medición del tiempo en Mesoamérica. Si se pudiera poner, ahí está un video, donde recreamos el inicio del conteo de los calendarios mesoamericanos. Ahí se forja un movimiento que es muy similar a la leyenda de los soles, de cómo uno de los planetas se avienta, por decir, al sol, que es Mercurio. Pedro, ¿cómo nació la idea de hacer este libro? Me imagino que mucho tiempo estuvo estudiando estos casos. Pues fue un proceso, ha sido un proceso que me ha llevado a hacer estos análisis. Empecé por un símbolo que se llama, o que semeja el curso del sol sobre el horizonte, y me fui sumando a los calendarios. Por ejemplo, ahorita podemos ver en la anterior imagen, como los calendarios fueron preocupación fundamental de los mesoamericanos. Claro. ¿Cómo diseñaban el tiempo los mayas y todas las culturas prehispánicas? Bueno, era un proceso de observación en el cual podían fijar la presencia de un astro cada determinado tiempo. Por ejemplo, Mercurio se ve en un mismo punto cada 13 años, Venus cada 8, así. Cada planeta está, digamos, ubicado, ¿no? Bueno, no sé si se puede regresar a la imagen anterior, ahí en producción. Ahí estamos. No. No es esta, ¿verdad? No. Bueno, en lo que la producción nos va regresando la imagen. Queremos saber, pues usted comenta, ¿no?, de los astros, de los planetas, siempre van muy ligados al tiempo, incluso actualmente. Y ahora ya aquí tenemos esta imagen. Bueno, esa es, si no me equivoco, esa es la presencia de Venus. Es el inicio del conteo de los calendarios en Mesoamérica. Están todos los astros ubicados en una sola alineación. Perfecto. Y van cumpliendo ciclos, ¿no? Y eso fue lo que interpretaron los antiguos, ¿no? En el libro que usted nos presenta, ¿podemos encontrar estas imágenes? Ahí se ven. Sí, y hay direcciones específicas de recreaciones que se hicieron de lo que va pasando en el libro. Muy bien. Para que el público se dé una idea de por qué usted decidió hacer este libro, sabemos que usted también diseñó varios sistemas de pronósticos. ¿Nos puede platicar un poco de su trayectoria? Bueno, eso fue en Comisión Federal de Electricidad, que participé en el pronóstico de escurrimiento de las aguas en un sistema hidroeléctrico, en la formación, en la formación, en la formación de medición de los procesos termoeléctricos. O sea, mi vida ha estado ligada al desarrollo de sistemas y de medición de procesos. Claro. Este libro, El Tiempo Cosmos, previo a Occidente, ¿quién lo puede leer? ¿Es recomendado para todas las edades? Pues sí, para todas las edades, digamos que sobre todo a partir de bachillerato para arriba, ¿no? Muy bien. Porque requiere, no matemáticas muy elevadas, pero sí cierto conocimiento. Pedro, ¿cómo podemos conseguir este libro? Bueno, mi correo, no sé si esté por ahí, pero es mononegro19.com, ahí me lo pueden solicitar. ¿Hace cuánto tiempo fue que empezó con la planeación de este libro? Con este libro en específico yo creo que desde el 13. Muy bien. De 2013. Del 2013, perdón. Perfecto, estamos muy agradecidos con esta información y obviamente este libro lo podemos encontrar en el correo que ya estuvo apareciendo en pantalla para la gente interesada en toda la cuestión del tiempo, de las culturas prehispánicas, de los astros y obviamente agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy amable. Y ojalá pueda regresar pronto con otros proyectos. Gracias, muy amable. Nosotros continuamos con más. Gracias, Iván. Oigan, y nosotros aprovechamos este pequeño espacio para mandarle un saludo a toda la gente que nos ve, que nos sintoniza, que nos escucha, por supuesto, de cualquier recoveco, de cualquier rinconcito de este hermoso estado de Veracruz. 212 municipios donde la gente está activa, trabajando, estudiando en el gimnasio, en fin, realizando muchísimas labores esta mañana. Y es que a veces tenemos un programa durante todo el día bastante amplio, como Amaro Morales, que se levanta a las 4 y media de la mañana. Casi, casi, no un poquito más tarde, pero sí saludamos, por supuesto, a toda la gente que desde muy temprano inicia actividades, a todas las mamás, a toda la fuerza trabajadora de este hermoso estado llamado Veracruz. Y, bueno, nosotros nos sumamos, por supuesto, a ese trabajo que desempeñan y con mucha actitud también tratamos de proveerlos de información y de cosas interesantes que tenemos aquí de contenido en A la Veracruz. A la 2282-187047, nuestra línea de WhatsApp y el 842-3500, también disponibles para usted esta mañana. Para empezar, nosotros casi nos vamos al corte, pero lo queremos que nos diga es que está desayunando esta mañana porque ya se me antojó. Un cafecito, Maru. Me parece perfecto, un juguito. De toronja, de naranja, de lo que haya. Vamos a la pausa y regresamos con Mar. Gracias por continuar con nosotros, muy pero muy a la Veracruzana. Encantados esta mañana de poder mostrarles una disciplina que, bueno, se viene ejerciendo desde los últimos años y nos referimos al Aikido. En esta ocasión están con nosotros Armando Rivera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Griselda Ramón, bienvenida también. Joel Zelaya, gracias también por acompañarnos. Y Renata Rivera, también una alumna pequeña que hoy nos van a mostrar un poco de lo que representa el Aikido. Primeramente, maestro, pues platicarnos un poquito de qué se trata esta disciplina. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Aikido es un arte marcial japonés que se origina al final de la guerra. Después de una serie de prácticas hacia la guerra, se transforma hacia una unión y una paz. O-sensei, que es así llamado Morihei Ueshiba-sensei, quien fue el fundador de Aikido, al final de la guerra consideró que era una devastación tremenda la que había sufrido su pueblo. Y por lo tanto, crea este arte para unificar a Japón, para unirlo, junto con otros grandes maestros que hicieron otras partes iguales. En lo que es nuestra organización, que es la organización de Kurita Yuko Aiki, la propuesta es el desarrollo de nuestra humanidad. No por ser, haber nacido humanos, significa que tenemos humanidad. Y Aikido es una herramienta para poder desarrollarla. Kurita Yuko Aiki, ¿qué nos traen en esta ocasión? Entonces, me gustaría que pudiéramos pasar a esta parte del set para que nos vaya explicando justamente esta dinámica. Sí, Kurita Yuko Aiki, o es decir, Aikido, es un arte donde se demuestra. Son actitudes en acción. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña presentación en la cual vamos a demostrar la esencia del arte. Muy bien, ¿y quiénes van a participar? Vamos a participar todos, ¿nos permite? Sí, claro, adelante. Estamos de espaldas. Así, por favor. Muy bien. Gracias. Onigishimasu. Gracias. 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 ¡Gracias! Ahora sí nos gustaría que nos explique, maestro, qué fue lo que hicieron a continuación. Bien, el interés de practicar Aikido es buscar la colaboración entre las personas. Normalmente, cuando nosotros hicimos el inicio dijimos Onigeshimas, ¿qué significa? Enseñame, por favor. Desde el inicio hay una disponibilidad, hay una actitud de colaboración y apoyo para el trabajo. Cuando nosotros hacemos ese trabajo es un aspecto muy interno, ¿no? En ese aspecto. Y lo que buscamos es la integración de las personas con la propia cooperación. Además de que manejamos aspectos físicos, por ejemplo, el hecho de una respiración ventral que hace que nuestra sangre que está alojada en el vientre corra con mayor facilidad en el cuerpo. Además, hay una actitud mental, tiene que ser serena, para poder entender al compañero. Una anticipación también de todo esto. Eso es básicamente. Con respecto a moldear la actitud y el carácter, que también es uno de los objetivos de esta disciplina, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Muy bien. Aikido ofrece un cambio de perspectiva, otra visión hacia cómo enfrentar las cosas cotidianas. Por ejemplo, la violencia. Aquí podemos observar que hay una cierta actividad, pero no hay violencia, hay una cooperación. Eso es hacer un arte, para hacer un arte al 100% cooperando dos personas, no peleando, no en conflicto. Y el moldear la actitud es que el día al día, cuando nosotros ponemos este trabajo, es no sentir eso como una agresión, tal como cuando una persona se nos pone enfrente y nos expresa algo. Muchas veces lo tomamos a mal, sino al contrario. ¿Cómo hacemos un, nosotros lo llamamos como un giro, un tenkan? Y esa violencia o esa actitud, esa palabra incluso, porque puede ser Aikido verbal, esto es cambiable, esto es la forma de cambiar. Entonces, esa es parte fundamental de nuestro trabajo. Y cumple finalmente el objetivo que es la unión de los seres, entendiendo de alguna manera por qué viene, es por qué impacta, o por qué pretende impactar esa agresión, ya sea verbal o ya sea física, y cómo estoy preparado para, como usted mencionó, darle este giro. Efectivamente. Ese es el aspecto más elevado, más profundo de Aikido. En un principio entramos a Aikido porque tenemos un problema, incluso queremos defendernos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que defendernos de qué. Defendernos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y costumbres. Entonces, ese es básicamente el tema. Y lo más elevado es cómo crear tal una armonía, un equilibrio, tal como lo hace el sol con la luna, o como lo hacen los planetas con el sol. Porque aunque estemos aislados en este planeta, obviamente estamos influenciados por lo que es el universo. Y en este momento, instante, el universo se está expandiendo, y nosotros no somos conscientes de ello. Pues es una gran oportunidad de tenernos, a pensar, a estudiar. Esta posibilidad de practicar el Aikido, ¿a partir de qué edad podemos llevar a los más pequeños? Cuando son niños, Aikido es usado para ir cambiando lo que es al niño, por ejemplo, ir moldeando y que él conozca lo que es la realidad con la fantasía. Actualmente, muchos niños, incluso algunos adultos, confundimos lo que es la realidad con la fantasía. Y empezamos aquí a moldear al niño con juegos, obviamente, con una disciplina que ellos sean capaces de aceptar. En relación con los adultos, pues es una... Primero es romper la negación, la IA y aceptar. Pues es una excelente oportunidad la que nos trae esta mañana, maestro, y pues recordarle al público a través de qué formas de contacto podemos estar justamente viendo todo lo que llevan a cabo en su organización. La organización, el dojo central de Curita Yuku Aiki está en la Ciudad de México. Nuestro maestro es un discípulo directo del fundador. Actualmente está por cumplir 80 años. Él vivió con el fundador. Ese es un discípulo, quien vive y le sirve a su fundador. No solamente fue a practicar con él. Es una persona valiosísima. Tenemos la gran fortuna de que sea nuestro maestro. En México está el dojo central. Tenemos rama en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y en el mismo México, otra escuela que se llama Aikido Cuemango. Muy bien, pues ahí está la información, querido público. Usted puede hacer muy buen uso de ella. Gracias también a Griselda Ramón, a Joel Zelaya y a Renata Rivera por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Es momento de continuar con más, querido público. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver lo que ha preparado la producción de A la Veracruzana? Buenos días, amigos de A la Veracruzana. Soy el doctor Rodrigo Vite y los invito a que me acompañen a ver el procedimiento para un aclaramiento dental. El blanqueamiento dental, como lo conocemos, o aclaramiento dental, es una técnica o tratamiento de mínima invasión para que nuestros dientes tengan un tono más claro. Vamos a hacer una valoración previa y referido a la valoración, refiriéndonos a la valoración, ver si es candidato. Si el paciente tiene lesiones cariosas, tiene desgastes, tiene cuestiones que comprometan su salud, no es candidato. Sin embargo, si el paciente llega en una buena condición, puede hacerse el aclaramiento dental. Posteriormente, se realiza una profilaxis. La profilaxis es la limpieza total, tanto del diente como tejidos blandos. Posteriormente, a la profilaxis se realiza una aplicación de barniz de flúor, que este nos va a realizar una mejora en el esmalte, va a hacer que nuestros dientes se fortalezcan, para así prepararlos al traumatismo, por así mencionarlo, que vamos a tener cuando lleguemos al punto final, que es el aclaramiento dental. Es un aclaramiento dental con un medicamento que es como un tipo gel. Este gel lo que va a hacer es ir penetrando, por así mencionarlo, a llegar a la dentina. La dentina es el tejido que le da el color al diente. A veces nos podemos confundir, pensamos que es el esmalte lo que está más por fuera, pero no es la dentina la que le da el color al diente. Y este medicamento va a llegar a la dentina, causando ese aclaramiento dental. Todos los tratamientos estéticos deben de verse naturales, porque si nosotros alteramos ese tratamiento, ya va a estar fuera de lo normal, causando ahí alguna hiatrogenia casi siempre. Los cuidados posteriores intervienen mucho en la calidad de vida. La calidad de vida, no consumir bebidas como el vino, como el café, no fumar, alimentos sanos más que nada, ya que todos los alimentos que contengan colorantes van a hacer que nuestros dientes se tornen a un color oscuro. Se puede realizar cada seis meses, cada año aproximadamente. Sin embargo, la duración del tratamiento puede prolongarse hasta unos tres, cuatro años. No tiene nada que ver con todo lo que nos vende la mercadotecnia de uso en casa. Nada va a ser mejor que acudir con tu odontólogo y realizarte un tratamiento correctamente. Los remedios caseros, bueno, pues como la abuelita nos decía que con una tortilla bien quemada y que nos la comamos, sí nos ayuda, pero no es igual que un aclaramiento dental en el consultorio. Muchas gracias, amigos de La Veracruzana, por seguir esta transmisión. Soy el doctor Rodrigo Vite. Si quieren algún tipo de consulta, pueden seguirme en Clínica Central Jalapa, Facebook e Instagram. Continuamos con más. Oiga, qué trabajo tan profesional, qué trabajo tan profesional el que se realizó con nuestro compañero Iván Barajas, vaya dentadura. Y, por supuesto, todos nos preocupamos siempre por nuestro abdomen, por los gorditos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la manera correcta de trabajarlos en el gimnasio o en casa? Pues ya está listo nuestro experto, Alain Molina, y nos tiene una rutina completísima esta mañana de abdominales. ¡Adelante, Alain! Hola, muy buenos días, amigos de La Veracruzana. Hoy traigo una rutina de abdominales para realizarla en casa, la cual constará de cuatro ejercicios. Este abdominal crossfit, plancha Spiderman, plancha isométrica y twist ruso. Empezaremos con abdominales crossfit. ¿Ok? ¿Maritza? Realizaremos tres series de 20 repeticiones. Aquí, para darle un mayor soporte y comodidad a nuestro compañero, podemos sujetar sus pies. Recuerden, siempre que se hace un abdominal en la contracción, se tiene que exhalar y en el movimiento excéntrico, inhalar, para tener mejores resultados. ¿Ok? Realizaremos ocho repeticiones, pero en casa pueden realizar hasta 20 repeticiones. Nuestro segundo ejercicio será la plancha Spiderman. Acuéstate. Ok, realizaremos cuatro series de 20 repeticiones. Hay que recordar y tener mucha conciencia que para tener un abdomen plano es muy importante la alimentación. 70% alimentación, 30% actividad física. Realizaremos 20 repeticiones, dependiendo de la capacidad de la persona. Después, en esa misma posición, pasaremos a lo que es la plancha isométrica. Es mantener la postura durante un tiempo determinado. Puede ser 30 segundos, un minuto, hasta más de un minuto o lo que aguante el atleta o la persona que esté en casa. Recuerden, es muy importante tener bien contraído el abdomen y mirar hacia el frente para mantener la postura lo más recta posible. El error que no se debe cometer es levantar los glúteos. Debe ser posición completamente recta. Y nuestro cuarto ejercicio será el twist ruso. Igual, realizaremos cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Se mantendrán las piernas en posición elevadas y dando giros. Para agregar mayor dificultad al ejercicio, podemos ocupar una pelota rusa. Bueno, estos fueron los cuatro ejercicios abdominales. Recuerden, el abdomen se tiene que trabajar hasta que se estimule. No puede ser tan solo por repeticiones, es hasta que sienta dolor. Recuerden, para más consejos, sigan mi página Molina Nutrición en Facebook. Continuamos. Gracias, Alain, por esta rutina. Y recuerden que en Facebook pueden encontrar las rutinas que nos ha puesto ya desde hace semanas nuestro querido amigo. Para que, obviamente, sin necesidad de ir al gimnasio, ahí en la comodidad de nuestro hogar, podamos realizarlas y ejercitarnos. Y bueno, a continuación me da mucho gusto tener aquí en el estudio de Alávera Cruzana a Félix Alberto Guevara Huesca. Que él nos va a hablar de la cirugía estética, de los beneficios y un poco de la historia. Obviamente, para conocer en qué nos beneficia en la salud a todo el público. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, al contrario. Oye, quiero que me platiques, por favor, el origen de la cirugía estética. Sí, mira, hablar sobre medicina estética abarca mucho sobre la historia, ¿no? Sí. Inicialmente, en medicina se rige por tres ejes, que los cuales son vida, salud y estética. En cuanto a vida es que en un accidente, por ejemplo, lo importante es precisamente esto, ¿no? Preservar la vida del paciente, conservar su función y, por último, la estética. Esto no quiere decir que la estética quede sin importancia, sino que, bueno, entre adentro de estos ejes que te menciono. Entonces, bueno, en México el auge de la medicina estética inicia a partir de los años 80, principios de los 90. Y, bueno, comienza siendo un auge tanto como para los laboratorios, como también para las personas, porque, pues, obviamente quieren mejorar esta apariencia física externa. Bueno, en este sentido, cabe mencionar que no solamente una cirugía puede ser algo estético, ¿no? Sino desde un corte de cabello, desde el uso de piercings, tatuajes, tratamientos dermatológicos entran dentro de esto. Y, bueno, en este auge de los 90 es cuando precisamente cambia el nombre, porque antes se llamaba sociedad únicamente de medicina estética. Ahora es medicina estética, plástica y reconstructivista. Ok. Félix, actualmente la gente se empieza a obsesionar con todo este tipo de cirugías. ¿Hasta qué punto es recomendable empezar a hacerse este tipo de procedimientos? Pues, mira, depende de cada persona, porque, bueno, como te mencionaré, los factores de riesgo de cada persona pueden ser distintos. Entonces, va desde los adolescentes que quieren cambios por vanidad hasta pacientes ya un poco más grandes que, pues, quieren también un poco de rejuvenecimiento. Sin embargo, no todos tienen las mismas condiciones, tanto físicas como económicas, porque, pues, esto implica un gasto, ¿no? Claro. ¿Actualmente sí son los precios elevados para las cirugías estéticas? Sí, bueno, dependiendo qué intervención quirúrgica sea, es el precio de esta. Bueno, empezó a hacerse muy viral que las quinceañeras ya querían de regalo su primera operación de busto, su primera rinoplastía. A partir de qué edad se recomienda que se hagan esta cirugía? Híjole, pues, es que ya también ahí depende, ¿no? De la persona, del organismo, qué tan bien desarrollado. Y, pues, bueno, tienen que acudir con su médico, hacerles un estudio y, pues, determinar, ¿no? Si es apto o viable la cirugía o no. Claro. Y, bueno. Ya hay muchas inyecciones también que vemos en el mercado. ¿Cómo podemos revisar que el producto que nos están inyectando es el correcto? ¿Hay alguna página? Pues, fíjate que ahí depende más también del paciente en la confianza que le brinde a su cirujano y que, pues, este sea reconocido y que esté certificado, obviamente. En México actualmente no existe como tal especialidad de cirugía estética, sino que hay diversas universidades, ofrecen maestrías, diplomados. Pero, pues, bueno, ya depende de cada persona, ¿no? Claro. Actualmente también sabemos que la aparatología es una muy buena opción, ¿no? A los que no se quieren hacer operaciones. Claro, claro. Es una buena opción y, pues, también, te digo, depende de los precios, ¿no? Que se recomienda. Porque ya también aquí va, obviamente, pues, la salud implica también un factor importante porque muchos sí ponen en riesgo tu salud, ¿no? Muchas de estas operaciones. Sí, claro. De hecho, tienen muchas complicaciones. Hay diversas complicaciones, como, por ejemplo, puede ser una trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, incluso intoxicación por anestésicos, choque hipovolémico, anafiláctico, incluso, pues, llegar a la muerte. ¿Todo es con anestesia, todas estas operaciones? Sí, la mayoría de estos requieren de agentes anestésicos porque sí son intervenciones más dolorosas. ¿Cuáles podríamos considerar algunas cirugías sencillas estéticas? Pues, mira, lo pueden ser, por ejemplo, el usar botox, que para aumento de labios. Estas son cirugías menores. En cambio, ya hay otras que, pues, ya son de mayor riesgo y que son las que más en América, por ejemplo, se hacen las liposucciones o las liposculturas famosas. El aumento mamario, aumento de glúteo, son ya un poco más. O sea, el aumento mamario y el aumento de glúteos, ¿es con inyecciones o también hay implantes? Pues, hay implantes, ajá, o puede ser, dependiendo, te digo, el laboratorio, el médico con el cual tú acudas. Sí, de hecho, hay ya demasiadas cirugías que muchos desconocemos, también la de las orejas, ¿no?, que te pueden afilar las orejas. De hecho, también en la práctica de la cirugía estética, bueno, se dividen en dos órdenes o grupos. El primero son los primarios, que este se refiere a personas que sufren de alguna anomalía congénita, por ejemplo, malformaciones o personas con síndrome de Down que quieren estilizar un poco su exterior. En el caso de pacientes con quemaduras muy graves. Ok. Y, bueno, en los secundarios son estas personas sanas, pero que quieren hacer una remodelación o mientras su cuerpo esté sano, ¿no? Claro. Entonces, ya... Félix, agradecemos mucho este tema que nos traes esta mañana de la cirugía estética. Realmente sabemos que está muy de moda, ya toda la gente quiere realizarse alguna cirugía y lo importante es acudir, obviamente, con los médicos que están certificados. Ahí está apareciendo tu Facebook para cualquier duda o aclaración y ojalá puedas regresar pronto aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros continuamos con más. Así es, continuamos con más y agradeciéndole al público que se mantenga en contacto con nosotros. Un mensaje que nos llega esta mañana dice, buenos días, saludos a todos los que participan en la elaboración de este programa tan ameno. Por favor, vuelvan a invitar a la psicóloga para que hable de cómo detectar la dislexia en nuestros hijos desde pequeños, porque a veces el niño no aprende en la escuela y es porque tiene este síndrome y no nos damos cuenta. Saludos desde Atsalan, Veracruz. Muchas gracias, no nos pone el nombre de quien nos escribe, pero agradecemos enormemente que se tome el tiempo de escribirnos, de reconocer el trabajo que se hace en este programa, que es con mucho cariño. Y pues también que nos exponga qué temas quieren que sigamos tratando aquí en Ala Veracruz. ¿A verdad, Nacho? Por supuesto, Maru, pueden sugerir eso y lo que usted quiera. Este es un tema muy interesante y bueno, va a estar con nosotros Claudia más adelante, la psicóloga, para tratar estos temas que a usted le preocupan y le interesa. Muchas gracias, por supuesto, a toda la gente del municipio de Atsalan, que nos sintoniza, nos ve y nos escucha a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz esta mañana. Y de donde quiera que te encuentres, te voy a hacer una cordial invitación para que tú seas parte de nuestra mesa y de nuestra familia, que ya es una mesa muy, muy grande, que involucra a muchos miembros. Ya somos 51 mil en esta familia, en esta comunidad, sí, 51 mil seguidores en nuestra página de Facebook y es muy fácil que tú la identifiques. Solo tienes que tomar tu dispositivo y buscar así, a la Veracruzana, todo junto y listo. Ahí podrás acceder a material de mucha valía, como el que sugeríamos hace un momento. Pero no solamente eso, también podemos encontrar recetas de cocina, música, como la de nuestra chabonista esta mañana, Erick Salazar, en fin, muchas cosas. Solamente dale like y compartir y ya serás parte de esta familia de la Veracruzana. De igual manera, la invitación es, si les interesa participar en nuestro programa, ya sea con una interpretación musical o abordando algún tema de interés público, bueno, pues recuerden que también nos pueden contactar, ya sea a través de nuestro Facebook, a la Veracruzana, del Twitter, arroba la Veracruzana, o a través del 2282 1870 47. Nacho, es momento de hacer una pausa promocional, pero volvemos de inmediato con más aquí en A la Veracruzana. Oiga, qué gusto que continúe con nosotros y a continuación le tenemos una sorpresota. Vamos a sacudirnos la mala energía y a meternos una inyección de estamina al cuerpo con la siguiente melodía de Erick Salazar. Esto es September. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él. ¡Gracias! 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 Chicas, pues teniendo un objetivo que es salir adelante con un proyecto personal o familiar muchas veces, una empresa propia que está a cargo al 100% de ustedes. Platícame, Hilda, qué es justamente Amix.me. Claro que sí, Maru. Muchísimas gracias por el espacio. Pues venimos a platicar y además también invitar a todas esas mujeres a que participen con nosotros en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, en este caso Capítulo Jalapa, que es Amix.me. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, primero que nada ser mujer y ser dueña o accionista de una empresa, obviamente con documentación que nos esté avalando. Por eso, somos el organismo más grande a nivel nacional y estamos adheridos a la FECEN también internacionalmente. Somos más de 5 millones de empresarias a lo largo y ancho de los 5 continentes. Participamos en muchos congresos, en foros nacionales, internacionales y bueno, gracias a todo el entusiasmo de todas las mujeres, pues ha venido creciendo esta asociación. Tienen múltiples actividades, interactúan también con mujeres empresarias de otras partes de la República, incluso del mundo entero. Y sería conveniente también platicarle al público que participan en una manera muy democrática y dinámica en los cambios de comité. Hacen esta decisión de cambiar quienes llevan el rumbo justamente de esta asociación. Háblenos un poquito al respecto, Patti. Así es, Maru, mira, acabamos de hacer cambio de mesa directiva. Actualmente, bueno, nuestra presidenta electa, Hilda Benítez. Nuestra vicepresidenta 1, Hilda Flores. Vicepresidenta 2, tenemos a Irma Alicia Ruiz, que es nuestra contadora. Una servidora, una servidora que en este momento me toca el papel de los números, como tesorera. Nuestra compañera Diana Catemaxca, que es encargada de la parte de la secretaría. Y diferentes directoras que también, bueno, pues trabajan arduamente para llevar a cabo, este, pues toda la organización de la asociación. Invitar a otras empresarias, hacerlas partícipes de este grupo de mujeres, este, bueno, pues que buscamos salir adelante. Que buscamos empoderarnos en todos los terrenos, capacitarnos y pues trabajar, ¿no? Que es lo que necesita el país. Y que en muchas ocasiones ustedes, pues, predican con el ejemplo, haciendo estas alianzas estratégicas entre sus empresas, entre sus negocios, entre sus servicios, porque tienen de todo. Hay escuelas, bueno, en el caso de ustedes, de música, de artes, de disciplinas. En el caso de Hilda, bueno, pues también años dedicándote a la realización de eventos de todo tipo. Y, bueno, esto les da un panorama mucho más amplio, porque yo puedo iniciar mi negocio, mi empresa, pero una vez que conecto y me entusiasmo con otras mujeres que están haciendo lo mismo, desde, pues a lo mejor un negocio pequeño, mediano o grande, y se van ayudando y se van orientando, pues creo que es una súper oportunidad. También me gustaría, Idali, que nos hables de una actividad que desempeñan y es el evento de galardonadas, a donde reconocen también el trabajo de otras mujeres que están desempeñando su labor. Así es. Este evento, Amex me lo prepara precisamente para galardonar año con año a mujeres destacadas en sus ámbitos. Son mujeres disciplinadas, luchadoras y que realmente su objetivo es posicionarse y empoderarse. Además, de ellos otorgan oportunidad de empleo a más mujeres, a más personas, y es eso, galardonar a quienes representan y nos representan en este 2020. En este caso, estamos organizando todas las socias de Amex, me capitulo Jalapa, este evento para que sea una gala realmente espléndida, donde está invitada toda la población jalapeña, donde esperemos que ustedes nos acompañen y que, bueno, vean quiénes son las galardonadas de este año. Híjole, pues estar sentada aquí con ustedes, a mí me trajeron también mi moño, la verdad que me entusiasma estar de verdad contagiándome de esta actitud que ustedes traen, porque pese a muchas situaciones que pueden suceder en el ámbito social, en el laboral, muchas veces estamos enfrentando la economía, enfrentando situaciones un poco adversas, ustedes siempre están de la mano, siempre están adelante en el camino, y bueno, pues hay que seguir contagiando a más mujeres. A través de qué formas de contacto podemos sumarnos también a este capítulo Jalapa de Amex me. Claro que sí, Maru, nos pueden localizar en el 2288-53-1239, por lo regular sesionamos el primer miércoles de cada mes, y o por la fanpage también nos pueden estar contactando, y con mucho gusto las vamos a recibir. Vamos a estar haciendo cada tres meses una plática para estarles informando a las chicas nuevas que se quieran sumar con nosotros de qué se trata esta asociación. Muy bien, y pues recordarle al público que bueno, pues esta es una excelente oportunidad de seguirse empoderando, de seguir aprendiendo juntas y de manera responsable con las mujeres también del gremio empresarial. Gracias por acompañarnos esta mañana, y las invitamos pronto también para que nos platiquen de sus actividades de manera personal. Muchas gracias, Hilda, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, y Dalí. Bien, amigos, es momento de continuar con más, nos vamos rápidamente al otro lado del estudio con una intervención también de Aikido. Gracias, Maru, y seguimos muy contentos hablando de Aikido, obviamente de esta arte marcial japonés. Me encuentro muy bien acompañado por el entrenador Shidoin Armando Rivera García. Quiero saber, entrenador, de estos niveles, porque obviamente también van teniendo sus categorías, como esta de Shidoin, y me menciona que hay otra también más arriba. Sí, claro. La máxima autoridad es Oh-sensei, el gran maestro que fue el fundador de Aikido. Hay muchos maestros, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos nuestro gran maestro, o nuestro maestro, que es Yotaka Kurita-sensei. Él es Shihan, que es un grado de ayudante, de ayudante de Doshu, o sea, de la cabeza de lo que es la organización en Japón. Él es un Shihan. De ahí viene Shidoin, que es ayudante de maestro. Nosotros somos Shidoin, por ejemplo, en mi caso soy quinto Dan, Griselda es quinto Dan, Joel es segundo Dan, próximamente tercer Dan, y Renata es quinto Q, que sería el inicial para Aikido. Perfecto. O sea, que alguien que inicia en su escuela es este inicial el que tiene Renata. Así es, el hecho es principiante y necesita trabajar, hacer una serie de movimientos y actitudes para lograr ese quinto Q. Perfecto. Nosotros queremos ver a continuación otra posición porque sabemos que cada una es muy importante y tiene un nivel espiritual también para poder lograrla. Sí, muchas gracias por preguntar de ese aspecto. Aikido tiene como finalidad aspectos más profundos filosóficos. A veces en la cotidianeidad no tenemos el tiempo para profundizar en ciertas cosas. Y hasta una postura como esa que se llama Seisa es muy importante. Nosotros generalmente tenemos vicitudes y problemas y nos negamos a aceptarlas. Es lo primero, es como todo un proceso, el duelo, la negación, después el duelo y hasta que se llega a la aceptación. Por ejemplo, Seisa logra esa parte, logra esa parte de sentir como el cuerpo está bajo una presión y es la mente la que hay que dominar nuestro hemisferio izquierdo. Muy bien, pues nosotros vamos a dejar el estudio para que puedan hacer esta posición para nuestro público. Sí, muchas gracias. Se llama su guariguasa. Se llama su guariguasa. La Cámara de la Cámara 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 un instrumento, Daniel? Pues se construye en principio lo más importante digamos es la selección de la madera del material que se va a usar y después pues bueno, ya eso es decidido que instrumento se va a hacer y dependiendo de cada instrumento hay ciertas técnicas de construcción pero generalmente digamos se pueden hacer las piezas que en una guitarra por poner un ejemplo, la tapa armónica, el fondo los costados, costillas o aros para hacer la caja armónica y el brazo y después se va a armar todas las piezas por general digamos como dato general se puede decir así Los materiales de los que se construyen o de los que se echa mano para construir un instrumento pueden variar según el instrumento Por ejemplo, para los instrumentos de cuerda frotada, los de la familia de la viola, que decimos normalmente de la familia del violín son materiales importados porque son instrumentos que nacieron en Europa aunque también se hacen con material americano pero de Norteamérica por ejemplo con el maple o arce y abetos diferentes abetos que se pueden utilizar la guitarra se usa abeto en la tapa maderas tropicales en el brazo en los aros o costillas y el fondo principalmente y depende de cada instrumento son los tipos de materiales que usamos Compártame un poquito de la historia de la laudería aquí en Jalapa Pues aquí en Jalapa de lo que yo tengo noticia me tocó aprender en el taller de laudería de la Universidad Veracruzana estuve del 89 al 96 allí y tenía poco más o menos como 10 años cuando yo entré a principios de los 80 y pues fue muy importante la fundación de este taller por parte de la Universidad con Octavio Aranda y Manuel Velázquez que después fue sustituido por Antonio Amesco Acarriedo quien fue mi principal maestro en este taller de allí pasamos la mayoría de los que hacemos instrumentos clásicos aquí en la región y ya pues desde los 90 ya se notaba como un centro importante de laudería clásica en el país después de la Ciudad de México digamos porque aquí se desarrolló un movimiento a partir de este taller de laudería con estos maestros que tuve De acuerdo Oye aquí tenemos parte de lo que es tu trabajo actualmente y esto digámoslo así es un instrumento que tú construyes que depende del en este caso del músico la utilización al final o la interpretación para la que le pudiera servir platícame un poco Sí Bueno en principio ese instrumento salió por sugerencia de varios músicos que me decían que como yo hacía jaranas y hacía guitarra clásica ¿por qué no hacía una guitarra excavada como las jaranas? Después pues fui desarrollando madurando la idea hasta que hice la primera y gustó mucho con los guitarristas clásicos de allí cada uno lo va tocando y según su propio desarrollo según sus preferencias dicen esta guitarra me serviría para tocar a tal autor o tal música de tal época y algunas cosas así es una guitarra excavada de la caja el brazo y la cabeza de una sola pieza y la tapa el diapasón o sea las partes de adelante ya construida con materiales con los que se usan las guitarras y las cuerdas en sí ya con medidas de guitarra clásica como para tocarla como guitarra y le puse mejor nombre pues todavía acepto sugerencias guitarra veracruzana porque es una guitarra aunque venga de la laudería veracruzana no es para tocar son jarocho sino para tocar cualquier otra música como una guitarra normal tú tienes un amor muy especial digámoslo así por la música veracruzana por el son jarocho en este caso y también pudiéramos sugerir que te especializas en construir instrumentos para interpretar música veracruzana fue parte es parte importante de mi labor porque fui músico jarocho que de hecho fue lo que me llevó a hacerme laudero en el 89 pero trato de hacer también otro instrumento no es que trate hago laudería clásica porque fue lo que aprendí en el taller de la universidad pero pues mi campo de trabajo es bastante amplio por lo mismo hago 26 instrumentos diferentes 26 instrumentos diferentes ¿cuáles han sido tus mejores momentos rápidamente? hay muchos cada uno bueno cada que me meto al taller es un momento muy importante para mí terminar un instrumento son momentos muy importantes pero tuve momentos he tenido momentos así notables como conocer un instrumento hecho por el maestro de Stradivarius y modificado por Stradivarius tenerlo en la mano analizarlo tomarle fotos y estudiarlo un poco Daniel te agradecemos mucho por haber compartido esta información con nosotros tu historia es maravillosa que sigan los éxitos muchas gracias y aquí estaremos cuando gusten a la Veracruzana es tu casa gracias nosotros casi nos vamos vámonos con Maro y con Iván así es Nacho vente para la sala porque ya nos tenemos que despedir pero no sin antes dar el agradecimiento a las personas que nos están mandando saludos a Joaquín Sastre de Minatitlán a Nadine Aguilar que nos ve de Puebla a Marina Suara que dice excelentes contenidos Cariboni Tirado dice vengan a Papantla a transmitir y yo les llevo vainilla claro que vamos a ir Eduardo José Cabrera inviten a Divina Banda nuevamente y Francisco Bracamontes que nos ve desde Tepic muchos saludos más agradecemos que se comuniquen con nosotros ¿verdad Maru? así es y también por aquí nos dicen hola buenos días que padre que tengan temas tan actuales como la cirugía estética es muy interesante que les pongan importancia a estos temas y así romper con los tabús que hay bueno por supuesto en la sociedad entonces bueno pues hay que seguir hablando justamente de todo esto novedoso para explicarle al público y tengan a la mano la información ¿me parece? a estas alturas muchachos y muchachas nos da mucho gusto que el contenido del programa pues sea de interés para toda la gente que nos escriba y recuerden que pueden sugerirlo el tema que usted quiera puede sugerirlo y nosotros buscaremos un experto por supuesto para que esté aquí en el programa y pueda hablar un poquito en la materia que a usted le interesa de donde quiera que se encuentre es muy fácil contactarnos claro porque nuestros colaboradores son totalmente profesionales tenemos solo expertos en la materia así que estamos obviamente esperando sus sugerencias para que también ustedes puedan proponer que temas quieren que aborden y las formas de contacto ya las conocen en Facebook a la veracruzana en Twitter arroba la veracruzana pueden utilizar también el 842-3500 el 2282-187047 y por qué no hasta nuestro correo electrónico alaveracruzana arroba gmail.com perfecto nosotros nos vemos en la próxima transmisión muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias!